Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el México de hoy es de hombres y mujeres trabajadoras, por ello el artículo 123 constitucional reconocerá y dirá con claridad, personas trabajadoras, porque lo que no se nombra no existe. Una cosa para millones de mexicanas y mexicanos no ha existido hasta el día de hoy. ¿Qué es algo tan básico como la posibilidad de adquirir una casa? El proyecto de país impulsado por el PRIAN nos heredó una crisis de vivienda por una sencilla razón. No conocían las necesidades del pueblo de México, o peor aún, las conocían y prefirieron ignorarlas. Las políticas del pasado prianista sólo privilegiaron al lucro privado sobre el bienestar común. Por otro lado, el proyecto de Nación de la Cuarta Transformación es del pueblo y desde luego que contempla garantizar cada vez más y de mejor manera el derecho universal que tiene todo ser humano a un hogar. Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica para transformar la vida de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en el apartado A en nuestro país. La iniciativa de reformar constitucional que discutimos el día de hoy no sólo refuerza el compromiso del Estado mexicano con el bienestar de quienes sostienen nuestra economía, sino que también es una respuesta contundente a las fallidas políticas neoliberales que durante décadas replegaron el derecho a la vivienda a un segundo plano, dejando de ser un derecho social como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución, para convertirse en una mercancía más. Esto priorizó el lucro sobre el bienestar de las personas, permitió que las grandes desarrolladoras y corporaciones inmobiliarias amasaron fortunas, mientras millones de familias mexicanas enfrentaban barreras casi insalvables para acceder a una vivienda digna y decorosa. No es posible que para la mayoría sea un martirio pagar las rentas mensuales. Es inaceptable que cientos de miles de familias no tengan la posibilidad de adquirir una vivienda. Por eso debemos devolverle al Infonavit la rectoría del otorgamiento de créditos para la vivienda, por lo que aprobaremos esta reforma para que las trabajadoras y trabajadores tengan arrendamientos que sí se puedan pagar. Para ello estamos realizando una corrección histórica a este modelo injusto y fallido. La iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero del 2024 tiene por objetivo establecer los lineamientos y las garantías necesarias para que las personas trabajadoras le puedan acceder a una vivienda digna, sin que esto dependa del interés de unos pocos por maximizar sus ganancias. El Estado, junto con los empleadores, serán el garante de este derecho, priorizando el bienestar de familias mexicanas. Primero, una de las innovaciones más importantes de esta reforma es la modificación de la naturaleza del Fondo Nacional de la Vivienda, estableciendo que también se podrán invertir estos recursos en la construcción de viviendas para que las personas trabajadoras puedan adquirirla o arrendarla. Segundo, se contempla la opción de arrendamiento con mensualidades accesibles, para que incluso aquellos que aún no puedan adquirir una vivienda puedan acceder a una renta con condiciones justas. A esto le llamamos arrendamiento con énfasis social y lo promoveremos sin descanso. Tercero, a esta reforma cualquier trabajador o trabajadora, después de tan sólo un año de cotización, podrá acceder a una vivienda de renta de propiedad Infonavit, más aún así, mantiene un pago de renta durante 10 años y tendrá el derecho de adquirirla. Con esto estamos rompiendo la lógica de exclusión que por años dejamos a millones fuera de acceso a una vivienda digna. Compañeras, compañeros y pueblo de México, no sólo buscamos mejorar las condiciones y la vida de los trabajadores y trabajadoras, estamos conscientes que el acceso a la vivienda influye directamente a la productividad laboral, a la estabilidad familiar y al desarrollo económico de México. Sepan que el día de hoy aprobaremos esta reforma haciendo justicia a quienes durante años fueron excluidos del derecho a un hogar digno. Y hoy haremos en sintonía con la política nacional de una vivienda que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que hace unos días anunció que su gobierno construirá un millón de viviendas de bajo costo para que las familias mexicanas y principalmente las y los jóvenes tengan acceso a esta. Desde esta tribuna celebramos este gran acierto de nuestra presidenta de la República, le reiteramos nuestro total respaldo a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. No me cabe duda que tenemos a una presidenta de primera y un pueblo también de primera, que merece mucho y por lo que seguiremos defendiendo todos y cada uno de sus derechos. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva nuestra presidenta! ¡Viva! Es cuanto, presidencia.